...estreno de Cantando 2025, 2024, y claro, no, yo me fui mal año que viene. Y claro, Florencia Peña es la conductora, pero aquí en el jurado hay alguien con quien tiene pica. ¿Tendrá pica todavía con Flavio Mendoza? ¿Ustedes qué dicen? El verano realmente fue un escándalo, la pasaron bastante mal. Flavio, que cuando arranca y tiene a alguien acá, no para, es como que lo tiene en la mira. Y Flavio fue muy duro con Florencia. Florencia un poco le respondía, a veces irónicamente, más con humor, pero me parece que el que más pegó en ese momento fue Flavio. Sí, son dos grandes profesionales que en principio tienen que convivir, pero creo que se debe en una charla profunda entre ellos para ver si resolvieron las cosas o van a explotar en el medio del programa. Yo creo que van a explotar en el medio del programa. Ah, vos decís que... Yo creo que van a explotar. Flavio no se va a bancar ninguna. Y es una apuesta también del show. Pero dio el primer paso, dio el primer paso, el gesto de Flavio de alzarla en la promo. Sí. Ay, bueno, para la foto, pero él demuestra una actitud de acercamiento de él hacia ella. Pero perdón que diga esto, y con todo lo que lo quiero, Polino no la podía levantar. ¡No! ¿Qué edad? Bueno, bueno. Vos eras peor de todas. Pero chico... Con esa carita de ángel, diá las cosas que... Pero lo digo con todo el amor del mundo, Polino es más flaquito. Claro, lo más probable es que Florencia lo levante a Polino. Claro. Era una buena foto, ¿eh? Era una buena foto. Sí, 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 claro que sí. Bien, ¿tenemos algún pequeño informecito? ¿Algo, eh? ¿Qué pasa, Natalia? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así mal? ¿Qué pasa? No, bueno, ahí está. Vamos entonces a ver qué fue lo que pasó, ¿eh? Entre Peña y Flavio Mendoza. Dale. Flor Peña, Flavio Mendoza, cara a cara. El pasado los enfrentó en una guerra feroz, pero el cantando 2024 los vuelve a unir y nadie sabe qué puede llegar a pasar. Florencia Peña será quien tome las riendas del programa y Flavio Mendoza será jurado. Las cenizas del verano caliente en Carlos Paz aún siguen vivas. Cuando sale él a decir Florencia Peña va a ser mamá mía, ahí empiezan los ataques. Posteo de Flavio Mendoza. ¿Por qué hacen obras teatrales versión argentina? ¿Que no llegan a ser como las originales? ¿No les da la cabeza para inventar algo? Está buenísimo comprar derechos de alguna obra de afuera, pero si no te alcanza porque sale caro en nuestro país, inventá algo. Bueno, no les da la creatividad. ¿Qué? Si no lo querés hablar en privado, no vas en contra de un espectáculo entero. ¿Por qué irías a denostar un espectáculo entero? ¿Por qué? O sea, ¿desde qué lugar? ¿Quién te da la jerarquía? ¿Por qué vos sí descubrís figuras y otros no hacen más que trabajar con amigos? Y para fumarse el porrito tranquilo. ¿Cómo me voy a sentar en un programa a decir, los espectáculos de Flavio son una copia? No, hermano, ¿cómo voy a decir algo así? Después cuando le preguntan, cuando le dicen, no, el otro día me cuentan, che, dice, salió a decir que hay ensobrados en tu espectáculo por el gobierno de otras épocas. No, esa cosa de amigos, ¿viste? De elegir un grupo de amigos que vos la pases bien. No me parece mal. Igualmente yo te digo que acá, para cambiar el eje de la situación, acá el engendro del mal no es Florencia Peña, ¿eh? Después, no, es un chiste. No, no, se juntan para fumar el porrito. ¿Qué decir? No, es un chiste. No, pará, hermano, pará, pará. Ah, bueno. Hasta acá. No me salgas a denostar a mí. Yo antes de que él empezara con nuestra vaganza ya había hecho 15 obras. Acá es el productor. Pardo. Pardo. El que genera esto. Y yo se lo digo a Florencia, Florencia, te lo digo, ojo, no entre porque después salí perjudicada. Excelente el informe, como siempre. Los informes que prepara la producción de la tarde, un lindo repaso que nos pone en tema, nos pone en clima. Me acordé que lejos quedó, ¿no? El episodio ese del verano. Claro, donde la mujer de Omar Suárez, ¿se acuerdan que es cansante, actriz? Denise. Denise Cerrone. Denise Cerrone. Denise Cerrone. Le había confirmado que era parte de la obra y que después por lo que decían, que por decisión de Florencia Peña, había dicho prefiero a, bueno, la chica Lula, ¿no? Que cantaba con ella. Rosenthal. Ahora, eh, y ahí se armó la de Bacle. ¿Es amigo tuyo, Pardo? Laburé con él en una obra que hicimos, estamos al horno, que estaba Florencia, eh, perdón, Gladys Florimonti, el pelado Layus, una de las Pombo. La verdad, con nosotros se portó impecable. No se privaban de nada. Llenaba todos los lunes, yo cuando llegaba, sala llena. Pero ahí decía que el eje del mal es pardo. A mí me dio hasta el último set. Pero también habló, habló que fumaban Faso sobre políticos, digo, habló de otras cosas. Pero el Faso lo captaba. Que Fragio, cuando pone ese tuit hablando sobre el espectáculo que compran afuera, los derechos y que acá hacen un espectáculo con, bueno, con el presupuesto que se puede, básicamente. Por más de que tenga la guerra con Pardo, la gente no conoce a Pardo, conoce a Florencia Peña, quien encabeza ese espectáculo. Entonces, el golpe, por más de que Flavio diga después, no, no, en realidad era para Pardo, la gente lo ve para Florencia. Y Florencia lo toma para ella porque es la cabeza del espectáculo. Es raro verla tan enojada a Florencia. Pero, ¿cómo no te va a enojar? No es a Flavio, cuando se genera este conflicto en el verano, Flavio lo que estaba planteando, que en Carlos Paz no le permitía montar la carpa para montar su espectáculo. Por eso se va a Córdoba. Se va a Córdoba y la rompió en Córdoba. Al final le terminaba haciendo un favor. Él pataleaba para estar en Carlos Paz y termina facturando fortuna. Ahí se tiraron con de todo entre ellos porque Flor Peña también dice en un momento, bueno, ¿qué inventó, Flavio? Cuando hizo extravaganza yo la tenía siete temporadas encima. Digo, como diciendo, no arranqué ahora conmigo, no. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar formando parte de un mismo espectáculo que es el Cantando 20-24, no? ¿Qué va a pasar? Se van a hacer pelotas. Se van a hacer pelotas. Perdón, a ver, ¿vos te crees que lo llevaron para cantar? Ah, pero... No, no. No podríamos. A ver, ¿quién con quién o no? Claro. En algún momento va a saltar la bronca. ¿Eh? En algún momento el tema va a saltar. Ahora, esa es la bronca más grande, ¿no? Que existe dentro de toda la gente del elenco de Cantando. ¿Hay alguna otra guerrita a punto de detonarse? Toda. Toda. ¿Cuál es, Ventura? Si buscan... A ver, nadie está ahí porque está. Está porque tiene uno, dos o tres enemigos. Entonces armaron el crucigrama a ver dónde se cruzan. Ya sea de manera directa, porque en este Cantando hay mucho, mucho familiar de famosos. Es verdad. A ver. Hermano de... A vos te parece, por ejemplo, la hermana de Furia. Sí. La hermana de Furia. Va a cantar, va a cantar, va a cantar, va a cantar. No, va a armar quilombo. ¿Qué vamos a esperar? Claro, claro, claro. Digo yo. Entonces, si vos le seguís la carrera a uno, a uno, a uno, a uno, es decir, la hija de Amalia González, ¿qué va a ir a hablar? De Milley, que hable de Milley. Perdón. ¿Por qué? Porque cuenta anécdotas de la... Y no puede hablar de Coppola. No puede hablar de Coppola. No puede hablar de... Si le preguntan, sí. No puede hablar... No. No, no es la de Coppola. Justamente por eso. No va a hablar de Coppola. Ah, puede ser memoria. Y te voy a decir algo. ¿Cómo va a calificar Flavio Mendoza a Juan Otero, el hijo de Florencia? Ahí, ahí le vamos a... Pero ojo, ojo con el pibito, con el hijo de Florencia, que tiene un picuito. Y te digo una cosa, me mandaron... Uno de los participantes me mandaron la desafinada de Alfa. ¡Horrible! ¡No! ¡Horrible! ¡Horrible Alfa! Pero Alfa te garantiza escándalo. ¿Eh? Alfa te garantiza escándalo. Cristian Hulo, te metes perro los cantantes, al escándalo los escucharlos. Además, mañana te lo doy. Mal. Me olvidé. ¿Ah, lo tenés? Me olvidé. Lo tengo. Con Alfa ya tenés una enfrenta. Pásale un poquito a Nati. Pásale a Nati, pásale. Con Alfa ya tenés un enfrentamiento con Cristian Hulo. Lo trató de perro acá. ¿Te acordás cuando le hicimos escuchar el audio? Porque vas a ver quién me lo manda y vos vas a ir a buscar. Muchos participantes hicieron el prode de quién sería el primer eliminado y todos indicarían que Alfa sería el primer eliminado. No, ¿por qué? No, 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 no. El primer eliminado de Alfa. Pero si el prode de los participantes dicen eso. Pero vota la gente después y se la apoyo de la gente para... Obviamente que vota la gente, digo, pero es como si nosotros acá dijésemos quién es el primer eliminado según nosotros. Claro. Esto es un prode de los participantes. No, entre nosotros no. Así estamos bien. No, entre nosotros no. No, no, no. Que se eliminen otros. Acá no. Acá nadie. No, votemos a quién sería el primer eliminado del cantando. Ah, ok, ok, ok. Claro. Yo voto a Alicia Arbazola. A ver, te ayudo, ven tú. Es poco objetivo. Ya está. Ahí está. ¿Se lo mandaste? Panqué, qué brazos de Karinara vos. No, bueno, bueno. Llegó el video. Tenemos entonces a Alfa cantando. Quiere decir que ya, a ver, yo sin decir, ya tiene un participante enemigo. Es decir, si ya le mandan la grabación de cómo desafina a Alfa, quiere decir que ya hay alguien que no lo quiere. Claro, obvio. Hay un topo. No me llames Alfa porque no te voy a decir quién es igual. Y el segundo eliminado, ¿quién sería? El primero es Alfa. ¿El segundo? No, no sé. Porque a lo mejor conviene que siga desafinando. Hay gente que va a luchar para cagarse arriba. Sí, es verdad. Y Liana Calabró desafinaba. Y fue la ganadora. Y fue la ganadora. Claro, el tema es el ángel, el encanto, la previa, la famosa previa. Lo que pasa es que Alfa va a ser muy peleador. Totalmente. Escucha, ¿tenemos el audio? ¿Tenemos el audio Alfa cantando? ¿Son 11 segundos? Dale. ¡Ponelo! Aleluya, gloria a ti, Señor. Thank you, Jesus. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. Bueno. Disculpame, Alfa. El monaguillo no te lo creo. El monaguillo no. Lo único que falta ahora es vente religión. Por Dios, Alfa. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Perdón. Pero haga alguna otra cosa. Porque uno de los participantes me dijo, mirá como ladra Alfa. Y me mandó eso. Ese fue Cristianú. Si dijo la palabra ladrar es Cristianú. Cristianú. Sí. Me gustan los perros, ¿no? Qué difícil va a estar. Sí. Thank you, Jesus. Y en el... Esta es la luz de Cristo. Te paro el rindo. Yo la haré brillar. Parece, ¿viste? Cuando son las cinco de la mañana en un casamiento que ya todo me copete. El tío. El tío copeteado. Sí. Parece el tío copeteado. Y la otra, la otra. No se pierdan para mí la guerra que se viene ahí adentro. Para mí. ¿Quién? La gata Noelia con Maric Zavalli. La viene peleadísima de la época de Rodrigo. Sí. Pipi, pipi. Pero acá... Pero Maric Zavalli no está en el cantante. Claro. Pero la gata ya viene y está calentando la pava diciendo que la desafía a compartir un tema musical. A ver si sostiene el éxito de la cachaca. Cachaca, cachaca. La va a invitar el tío. La va a ignorar absolutamente. Pero no puede ignorarla porque ella es parte del show, va a estar en el bar. Claro, es como el jurado paralelo. El jurado de jurado. El jurado de jurado. Ahí va a haber mucho herido colateral. Yo sé que en el bar, por lo que yo estuve averiguando, uno de los que va a estar en el bar va a ser Aníbal Pachano. Ah, ya estuvo, ¿no? Aníbal Pachano va a estar en el bar. Que está peor que nunca. ¿Por qué? Que está peleador. Está peleador. Pero es la manera en que rinde en el show, ¿no? Que estén bien peleados. Está peleado. Está bien peleado. Y Nacha, que es tan exigente. Pero no está cooperada, Nacha. No, ya salió. No, ya le dieron el alta. Ya le dieron el alta. ¿Qué se hizo un risco? Yo creo que no le queda un estén sano. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser para sobrevivir a tanto ladrido? Nacha va a ir totalmente empastillada. ¡No! ¡No, Dani! ¿Cómo, Dani? Para estar tranquila, digo. Va a estar empastillada. Para estar tranquila. Porque va a destrozar a cada uno. Si son todos, todos ladran. No, Matías, ¿sale? Ladra. Hoy lo escuché en el streaming. No canta bien. No canta bien. Pero estuvo formándose todos estos años. Estuvo jugando baile. Bueno, si se estaba formando, lo deformaron, te quiero decir. Ay, por favor. ¿Ya quieren aventurar a alguien? Un potencial ganador. Yo le veo a Toni Koshi. Le veo... Le veo que va a pegar buena onda. No sé si cantando, pero que va a ir... No, pero no por cantar, sino por la onda que le va a poner. Ah, bien. Sí, acá digamos que tampoco vamos a hablar de el ganador tiene que tener talento. Cristian U para mí, ¿eh? Cristian U. Acá tiene hinchada. Yo creo que se lleva puesto a todo el hijo de Florencia. Sí, puede ser. Yo creo que la hermana de Juli Poggio. Ah, Lolo. Lolo Poggio. Bueno, veremos. Mañana viene alguien a visitar...